nosotros cuando dejamos entrar en general hacemos silencio en esta circunstancia me parece ser un poco imposible porque la idea sería que pudiera entrar Carolina si no entonces presentas vos Adán si no lo presento yo lo que si tratemos después de los demás ir silenciándose cuando yo mando la transmisión bueno, corre lo mismo que te decía perdón, ¿se ve bien el flyer? ¿está todo bien? sí, se ve perfecto corre lo mismo que le decía Carolina hacemos así, ahora que se comparte el flyer cuando mando la transmisión te pongo como es este antes de que empiece digamos antes de sacar el flyer te pongo a vos en video spotlight así que ni bien te ves en pantalla empezás ¿te parece? sí ¿te parece bien? bueno eso, si no se puede conectar Carolina que no la veo claro bueno dice que estar la transmisión de la computadora está bien, está bien esperemos un poquito si empiezo en mi 5 no pasa nada Robo, ¿podés compartir el mensaje? en la sala espera no, no podés hacer nada ahora si me dan un minuto lo mando antes de compartir pantalla dale, por eso dale, porque vos no tenés a mano yo estoy desde otra máquina y después dejamos y después dejamos